Bien, pues estamos en las noticias, las entrevistas a través de las pantallas del Canal 8 y la Señal 23 y varias plataformas que nos acompañan. Está con nosotros Yulisa Ojeda. ¿Quién es Yulisa? Bueno, tenemos que mencionarlo. Ella es una conductora de programas de nuestro Canal 8 hace algún tiempo. Es un joven rostro, por cierto. Es una apuesta, yo diría, bastante cierta para la política local, porque hay momentos de cambio, hay momentos de que surjan nombres, aspiraciones que son muy legítimas dentro de la política y con un concepto espiritual bastante claro también que nos viene a contar. Yulisa, bienvenida, ¿cómo está? Un gusto saludarla. Hola Mario, bien, contenta de estar en esta hora de la tarde acá en el programa Noticias, como usted comentó, cierto, al frente está también el estudio. Su estudio, pues. Claro, me toca ahora estar al otro lado. Así que bien, contenta, gracias a Dios. Y bueno, también agradecida de poder sumir este desafío como concejala también por la Comuna de Concepción. Yulisa, partiría contando cómo ha sido la experiencia de la televisión, cómo comenzó en esto, cómo se las arregló para pararse frente a las cámaras con el desplante que tiene, con la sutileza misma suya. Sí, bueno, yo hace ya cuatro años que estoy conduciendo el programa de decisiones. Bueno, yo la verdad soy la continuidad de un trabajo que viene ya hace más de diez años. Ahí empezó don Néstor Muñoz en ese programa, Gustavo, la actual diputada Francesca Muñoz también. Comenzaron el programa de decisiones siendo Luz y Salas, se llama, como dije anteriormente, de diez años y yo soy la continuidad del trabajo. La verdad, al inicio no fue fácil, jamás pensé estar en un programa de televisión, poder predicar el Evangelio. Y la verdad que también ha sido un piso, por así decirlo, una instancia muy agradable para poder aprender, pero también para conocer finalmente la vida de diferentes personas que trabajan en el área social. Aquí recién estaba un pastor capellán, que es tremenda la labor que hacen los capellanes a nivel regional, así que la verdad ha sido una experiencia muy grata don Mario. Y obviamente esperamos con la ayuda del Señor también continuar e ir aprendiendo porque finalmente uno está aprendiendo con hartas ganas y por supuesto que también confiando en Dios que es lo más importante. A ver, usted por cierto está en el Partido Social Cristiano. Hice una pregunta de cajón. ¿Por qué está en el Partido Social Cristiano, Diniza? Sí, yo estoy, bueno, fui una de las personas que también ayudó a constituir el partido acá en la región, juntando firmas. Y la verdad que el Partido Social Cristiano es un partido que nace aquí claramente de la región del Bío Bío. Empezó aquí en Concepción, la región del Bío Bío, perdón, en Ñuble y también en Temuco. Fueron las primeras tres regiones las que se constituyó. Y la verdad que yo estoy en este partido porque considero que representa mi visión también. Ya como bien señala el nombre, es Social Cristiano. Nosotros tenemos valores y principios cristianos que están establecidos dentro de los principios del partido, que es por ejemplo la defensa de la vida del que está por nacer. Nosotros creemos en la muerte natural, estamos en contra del aborto libre. Así también defendemos lo que tienen que ver las Fuerzas Armadas. Defendemos, por ejemplo, la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Y eso es algo que nosotros no nos perdemos. Nosotros no estamos por un tema de derecha o izquierda, sino que nuestras convicciones van más allá. Y por eso yo también milito en este partido. O sea, como dije anteriormente, a mí la Biblia me habla de muchas cosas, cómo yo me debo conducir en la vida y claramente que por eso también en este momento yo también milito en el Partido Social Cristiano porque también la palabra social tiene mucho que ver con el trabajo que hace la iglesia. Ya estar con aquellos que lo necesitan, ayudar a la gente. Hace un tiempo atrás estuve compartiendo también con el pastor Josué Tardón, que hace un tremendo trabajo ahí en la cárcel. Y yo creo que ahí nosotros tampoco nos perdemos. O sea, nosotros trabajamos porque las personas son valiosas, son muy valiosas. Entonces, por lo mismo, nosotros estamos trabajando con esas dos áreas que son muy, muy importantes, la social y también la cristiana. Elisa, ¿qué ha sacado usted de su relación directa con la diputada Francesca Muñoz, con Héctor Muñoz, que fue Ceremi, que ahora es candidato a alcalde de Concepción? Hay una relación directa con ellos, ¿no? Usted es como nueva en esto. No sé si ha tomado algún modelo de ella, sino de ella y de él. Pero es un camino, es una opción. Sí. Sí, yo trabajé durante cuatro años como asesora parlamentaria de la diputada Francesca Muñoz. La verdad que aprendí bastante. Yo estuve estudiando, bueno, yo ya egresé, soy educadora de párvulos y cuando terminé ya de estudiar también ingresé y estuve trabajando con la diputada Francesca Muñoz. La verdad que una gran mujer de terreno, una mujer que defiende también los valores y los principios cristianos en el Congreso Nacional, en donde lamentablemente, constantemente, están intentando de impulsar diferentes tipos de ideologías que son contrarias, obviamente, a la que nosotros compartimos. Y yo destaco mucho el trabajo que ella hace porque ella siempre, independiente de todo el trabajo legislativo que ella hace ya en el Congreso Nacional, siempre aparta un tiempo para estar en la feria, en terreno, en mi casa a casa. Y yo, la verdad, don Mario, que de ella aprendí harto. Harto también de Héctor, que él va ahora como candidato alcalde por Concepción, como usted bien lo dijo. Fue el ex-eremia de la salud durante la pandemia. Y la verdad que hizo un gran trabajo. Yo, de verdad, son dos referentes que yo tengo que considero que trabajan realmente por amor a las personas, con firmes convicciones que no se van a transar, como ha pasado en otros partidos, ¿cierto?, o con diferentes personas. Entonces, para mí, ambos han sido un gran referente en esta área social. Entender que uno hace las cosas finalmente por convicción y por amor también a la gente. ¿Qué piensa la política usted? Porque la política es una cosa y los políticos son otra cosa. No sé si tiene una imagen, se ha hecho una imagen todo este tiempo, Yulisa, acerca de un terreno que es bastante árido, el de la política, muy difícil de sobrevivir, ¿no es cierto?, frente al ideario de vida que usted postula. Sí. Y, de hecho, por lo mismo también, don Mario, tomé esta decisión para ir como concejala por concepción porque es verdad que, y yo entiendo a las personas en el terreno cuando nos dicen, no, yo no quiero nada con la política. Y yo, de verdad, que comparto lo mismo que ellos nos dicen porque cuando uno mira todo lo que acontece desde afuera es lamentable, o sea, es lamentable ver que los recursos que van destinados para las personas, recursos públicos, que se destinan a otras cosas finalmente por un tema de amor al dinero, de querer ser algo o ser alguien, vemos cómo esto perjudica, obviamente, a todos los vecinos y no solamente a los vecinos, sino que a nuestra comuna, a nuestra región. Tuvimos hace un tiempo atrás el tema del caso Polisi, que fue un tema que nos dañó bastante como región y que también fue noticia a nivel nacional. Entonces, claramente la política está muy dañada. Necesitamos rostros nuevos, necesitamos personas que trabajen realmente por la ciudadanía y no por un interés propio o por un ego personal de uno querer ser alguien. Yo creo que aquí tiene que ver mucho el tema de querer servir a otros y no servirse a sí mismo. Ese es un versículo que a mí me marca mucho y que tiene que ver exactamente con eso, con que uno se encarga de ayudar a los demás y ese es finalmente el objetivo de poder ser una autoridad para nosotros, como yo lo digo en este caso como futura concejala, ¿cierto? Poder servir a otros, poder ayudar a quienes lo necesitan y yo creo que ese es un tema bastante importante porque claramente, y la gente también nos dice que las personas se corrompen, que pasa esto, que se venden, que los recursos y todo, pero yo igual doy testimonio, don Mario, de que sí hay personas que sí se la juegan por la gente y lamentablemente que colocan a todas las personas que están en autoridad en un mismo saco, por así decir, finalmente todos pagan los platos rotos, creo que se dice, y claramente eso daña porque nosotros estamos en un país que es democrático, que se rige por autoridades y por eso es importante que nosotros también participemos y nos involucremos en todas estas elecciones porque finalmente si nosotros nos restamos de lo que está pasando, van a seguir los mismos, va a seguir pasando lo mismo. Entonces yo por eso tomé esta decisión, don Mario, y dije, con todo lo que está pasando yo sí quiero hacer un cambio por concepción, yo sí quiero partir por algo, quizás, no sé, hay muchas personas que ya tienen una carrera política, que vienen de años trabajando en esto, yo tengo 24 años recién, he trabajado, como dije anteriormente, 4 años como asesora parlamentaria de la diputada Francesca Muñoz, me ha tocado harto estar en terreno, conversando con la gente, y es lamentable ver lo que sucede, es lamentable ver la realidad de los vecinos y ver que finalmente no llega ayuda a donde sí debería llegar. Entonces yo creo que ahí donde uno quiere decir, paremos con esto, hagamos algo nuevo, trabajemos de verdad por las personas, y por eso también don Héctor Muñoz, yo creo que también va a ser el próximo alcalde de Concepción, porque hemos visto su trabajo y las ganas están, o sea, de poder ayudar a las personas y sacar a Concepción adelante. Julissa ha revisado la tarea que le compete a las o los concejales, que van a ser electos el 26 y 27 de octubre, y qué conclusiones ha sacado, porque no es una tarea menor, se habla mucho que tienen pocas atribuciones, pero al parecer no es tan así, no sé qué diría usted al respecto en este caso, Julissa. Sí, así es don Mario, y bueno, nosotros los concejales tienen un, se rigen por la ley orgánica, y es ahí donde nosotros tenemos que, nuestras tres funciones es normar, fiscalizar, y también la función resolutiva, ya nosotros tenemos la capacidad, obviamente, de influenciar en cuanto al plan comunal que va a presentar el alcalde, los presupuestos también, eso... Es clave, la votación ahí de cada concejal es clave, porque por mucho que tenga la idea al alcalde, hay un consejo que también tiene que revisar eso. Exacto, que nosotros somos los que aprobamos, rechazamos, esperamos, obviamente, sería bueno tener un consejo que tengamos prácticamente los mismos ideales para poder avanzar en materias que a los vecinos les interesa, entonces, la función que tiene un concejal, si es relevante para el trabajo comunal que se desarrolla, sin embargo, yo siempre digo esto a los vecinos, no es que uno, un concejal tenga las atribuciones para todo, porque como usted dice, acá en Concepción, el Consejo Municipal se compone por diez concejales, entonces aquí también tiene que haber una mayoría, y la mayoría obviamente es la que también va a llevar, por así decirlo, la respuesta, o de acuerdo a esa mayoría se va a ir rigiendo el trabajo, entonces, por eso es importante también votar por concejales que representen los ideales de los vecinos, no solamente un discurso, sino conocer el trasfondo que hay en aquel concejal para, obviamente, le pueda representar a usted en el Consejo Municipal, y de esa manera llevar sus ideas también al Consejo y al alcalde. A ver, yo tengo clarito su perfil ya a estas alturas, pero a mí me gustaría... Ya me lo sacó. Hace poco, bueno, es muy jovencita todavía, como va a pedirle un historial de vida, pero nos podría contar algo de eso mismo, de cómo han sido estos años ya con presencia pública, este tremendo desafío en lo íntimo, lo que ha significado y ha redondado en ustedes, de utilizar. Sí, sí, don Mario, bueno, son aptas cosas, la verdad, si bien es cierto, usted comentaba que, bueno, yo tengo 24 años, no tengo una carrera quizás política de hace mucho, pero yo cuando estuve en la universidad, yo estudié en la Universidad Católica de la Santísima de Concepción, una gran universidad, ¿cierto? Ahí trabajamos harto y, bueno, yo trabajé también como presidenta de la Vocalía de Trabajos Territoriales, y bueno, aquí está también Constanza, ella fue presidenta de la Federación de Estudiantes, entonces trabajamos en conjunto y claramente ahí fue... eso fue el inicio, yo ahí puedo decir que fue el inicio para todo esto, porque ahí nosotros hicimos operativos sociales, me acuerdo que fue el tornado acá en Talcahuano, y ahí anduvimos ayudando, reparando los techos, ayudando a los vecinos. Y así fuimos trabajando, en Pedro del Río también hicimos clases de reforzamiento para los niños que lo necesitaban, y ahí empezó todo, y como dije anteriormente, yo egresé de educadora de párvulos con mención en inglés, y ahí, y en eso también me manejo con los niños, entonces por eso también tomé esta decisión, porque finalmente cuando uno tiene eso de trabajar por las personas, es algo que está en uno, ya, y yo creo que eso hay que ir desarrollándolo, y para empezar por algo, obviamente tomé este desafío de ir como concejala por concepción, y de esta manera poder trabajar por aquellos que lo necesitan, y bueno, yo emigresé del año 2023, y ahí ya dejé de estudiar, y claramente de ahí en adelante seguí trabajando con la diputada Francesca Muñoz, y así, o sea, así empezó todo en la vocalía, yo vengo también de una familia de harto esfuerzo, mi papá es maestro carpintero, mi mamita es dueña de casa, así que con harto esfuerzo también salí a estudiar con gratuidad, y también tenía una beca con la que me mantenía mensualmente, así que con harto esfuerzo estamos aquí, obviamente yo sé que también ha sido Dios quien ha abierto las puertas, porque sin duda no es por nuestras capacidades, o de repente por uno, por quien uno sea, sino que cuando Dios abre las cosas y prepara un camino para que uno camine, Él se encarga de todo, y yo eso lo tengo muy claro, porque yo he visto mucho la mano de Dios en todo este tiempo, en todos estos años, así que solamente agradezco a Don Mario. Y eso la hace muy feliz, por lo que da. Sí, la verdad es que sí, y cada vez que lo recuerdo, no voy a llorar, no, pero cada vez que yo me acuerdo todo lo que Dios ha hecho, o de donde Dios me ha sacado y a donde estoy y ahora no hay palabras para decirlo, entonces por eso, de hecho en el programa de decisiones y siempre también comentamos diferentes testimonios de lo que Dios ha hecho en la vida de diferentes personas, entonces yo creo que eso ha sido lo que finalmente me ha sustentado Don Mario, y con harta fe, ahora con este desafío, contenta, con todo lo que ha ido sucediendo, así que vamos a seguir trabajando por nuestros vecinos de Concepción para llegar finalmente a ellos y por supuesto que las ayudas se vayan concretando, más allá de un discurso, de prometer cosas concretas, y yo creo que las personas que me conocen, que me ubican, saben que si finalmente uno se compromete con algo es porque puede, si no se puede, lo siento vecino, no se puede, pero siempre con la verdad, o sea, siempre ser clara con la gente y no generar expectativas finalmente, o sea, no prometer algo que no se puede hacer, así que en ese sentido. Le quiero dejar su minuto de confianza para que le hable a la gente, tal como lo ha hecho ahora con el corazón, pero como candidata, ahí está su cámara, ¿no es cierto?, para que diga que Yulisa va de candidata aconsejada por la comuna de Concepción y que espera el respaldo ciudadano desde el Partido Social Cristiano en los comicios del 26 y 27 de octubre. Así es, así que vecinos de Concepción, solamente animarles a poder informarse para estas elecciones del 26 y 27 de octubre, recordar que van a ser en dos días, la votación es obligatoria, así que es importante poder informarse, usted va a tener que votar por gobernador regional, consejero regional, alcalde y concejal, y la persona que les habla va como candidata concejala por la comuna de Concepción, la verdad que con muchas ganas de trabajar por nuestra comuna, por cada uno de ustedes y por supuesto que con la ayuda de Dios, yo sé que vamos a ganar y a triunfar hasta el 26 y 27 de octubre, también con don Héctor Muñoz como alcalde por Concepción, quien ha hecho un tremendo trabajo, fue concejal en su momento, fue ex-seremia de salud en la pandemia y ahora también va como alcalde, así que vamos a trabajar juntos por supuesto para convertir en Concepción la mejor ciudad de Chile, así que vamos a seguir trabajando por nuestra comuna. Será una buena decisión, como su programa Decisiones. Así es, tome una buena decisión. Yulisa queda. Yulisa, un rostro nuevo de la política, un rostro amable, un rostro joven, ¿no es cierto? Las ideas renovadas y al amparo de la fe. ¿Qué más se puede pedir para alguien que se está viendo paso en la vida? Que vaya muy bien y seguimos en contacto porque tienen un par de meses de campaña y que van a ser, me imagino, muy extenuantes nosotros, pero la gente también merece conocer el trabajo, la labor que se puede realizar y ahí está. Ahí está el lanzamiento. Sí, justo, 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 y gracias Miguel. Lo que pasa es que si este día sábado, perdón, si este día sábado a las una y media nosotros vamos a estar en la Plaza Independencia porque vamos a hacer un lanzamiento de campaña, vamos a estar, bueno, todos los concejales del Partido Social Cristiano, los consejeros regional también y va a estar el grupo Crónica. Este, yo creo que usted, don Mario, lo ubica, porque hay una canción que fue del terremoto. Para el terremoto el 2010. Exacto, ese, y no se deprima, no, ya. Ese mismo grupo va a estar el día sábado en vivo y en directo en la Plaza Independencia de Concepción, así que todos nuestros vecinos invitados a este gran evento. Me salió la parte más... Sí, pues, la animadora. Me salió la parte animadora, pero todos los vecinos invitados ahí este sábado a las una y media en la Plaza Independencia, así que ahí vamos a estar todos los candidatos del Partido Social Cristiano. Seguimos en contacto, muchas gracias por venir. Gracias a usted, muchas, muchas gracias. Bien, pues, Yulisa Ojeda, candidata a concejala por Concepción por el Partido Social Cristiano, cerrando las noticias. Mañana será otro día, gracias por acompañarnos. Gracias.